¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo estos no sé cuántos van a ser? Juegos de terror que tenéis que jugar por... Sí o sí. Alison Rowe. También conocido como el sucesor espiritual del cancelado Silent Hills. Y por supuesto, para hacer honor a su nombre, Alison Rowe también fue cancelado. Espera, espera un momento. Esa risa no pega mucho. Esto es un vídeo de terror. Dejadme poner otra. Vale, está mejor. Bueno, como iba a decir, el desarrollo de Alison Rowe se ha retomado y posiblemente saldrá sobre la segunda mitad de 2017. De momento solo hemos podido ver una demo del juego en forma de vídeo, porque no nos han dejado jugar, que transcurre en una casa donde se ha cometido un crimen atroz. Outlast 2. Recientemente salió la demo de Outlast 2 y, por supuesto, tuve la oportunidad de probarla, ¿no? Y claro, si queréis ver el vídeo, pues que lo tenéis aquí. Ahora que ya habéis visto cómo decrece mi dignidad con este spam salvaje que os ha parecido, os explico un poco de qué va el juego. El caso es que nosotros encarnamos a un periodista que junto a su mujer intentan investigar el caso de un asesinato de una mujer embarazada. Luego, mientras investigan, en medio de la nada tienen un percance y el protagonista pierde a su mujer. Mientras avanzaba por la demo pude descubrir que el asesinato de la mujer embarazada tuvo que ver con una secta satánica que realiza sacrificios infantiles. Sí, muy bonito, ¿eh? Muy, muy, muy bonito, sí. Cualquiera tiene estómago para aguantar esto. Sip. Resident Evil 7 o Resident Evil 7 o como hostias queréis llamarlo. Muchos fans de Resident Evil están indignados, ya que las últimas entregas han sido más un juego de acción que de terror, dejando atrás sus orígenes. Por eso Capcom ha tomado nota y ahora nos quiere traer un juego survival horror en primera persona, algo que a mí personalmente no me convence demasiado. Resident Evil 7 tiene lugar en Luisiana después de los acontecimientos de Resident Evil 6 en la era moderna, como es obvio. Resident Evil 7 y cuenta con un nuevo personaje principal llamado Ethan, que carece de las habilidades de combate de los personajes de las principales entregas. A pesar de que existen conexiones con la serie, ningún personaje conocido volverá a pasar por la entrega. Y esto es algo que tampoco me convence mucho, la verdad. El entorno del juego se desarrolla en una casa abandonada en una zona rural de los Estados Unidos, donde Ethan debe enfrentarse a la familia Baker para recuperar a su mujer. Bueno, y ahora diréis, aquí hay algo que me suena mucho, ¿no? ¿A qué me suena esto? Es como si ya lo hubiera oído antes. Una zona rural, la desaparición de una mujer... No sé, de algo me suena. No sé de qué, lo tengo en la punta de la lengua, pero que no... ni idea. Visage. Sí, bueno, esto es otro juego que sigue los pasos de Silent Hill, como no podía ser de otra forma, ya que vivimos en una era donde la originalidad no existe. Y por eso hay tantos remakes y tantas cosas. Pero bueno, eso es un tema para otro vídeo. En fin, este juego transcurre los años 80, en una casa enorme donde han ocurrido crímenes atroces. Sí, también crímenes atroces, como en Silent Hills, y como en Layers of Fear, y también como ocurrirá en Allison Road. Sí, igual, igual. Bueno, muchas familias han vivido en esa casa y han sido asesinadas brutalmente. Y tú, como protagonista del juego, tendrás que recorrer toda la casa y perderte miles de laberintos. Sí, como habíamos dicho antes, como en Layers of Fear, ¿no? Y como en Allison Road, y como en Silent Hills, sí. Originalidad. Esto es originalidad, por favor, ponedme en pantalla originalidad en grande y en un color vivo y brillante, por favor. Los creadores del juego quieren mantenerte paranoico cuando lo juegas, sintiendo que siempre hay algo detrás de ti acechándote. Visage estará disponible en marzo de 2017, si no se retrasa. Y bueno, estos son los juegos que yo personalmente más espero de terror para el año que viene, que jugaré sí o sí. Y bueno, sí, ya lo sé. O sea, me he quejado bastante con que no hay originalidad en los juegos de esta lista. Pero, en serio, tengo ganas de jugarlos porque dan mucho miedo. Solo por eso, porque dan mucho miedo. Las historias me dan igual, entre comillas. La de Resident Evil, sí, porque soy fan de Resident Evil. Y tengo bastantes ganas, pero que ya está. Solo eso. Las historias me las pelan. Solo quiero pasar un ratillo de miedo. Y ala, este ha sido el vídeo, ¿no? Hacía tiempo que no subía vídeo también, ¿eh? Que una semanita ya sin subir vídeo. Y bueno, si os ha gustado, dejad un buen like. Suscribíos, por cierto, si no lo estáis. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.